El 20 de enero del 2021, Joe Biden juró en el Capitolio de Estados Unidos como el presidente número 46 del país norteamericano, junto a Kamala Harris, la primera mujer afroamericana y asiáticoamericana en ser vicepresidenta. Todo esto dos semanas después de que fanáticos del ahora expresidente Donald Trump decidieran tomar ese mismo Capitolio y entrar por la fuerza a intentar cambiar el resultado de las elecciones. Escenas tan hollywoodenses como esta quizá y esperamos no volvamos a ver ahora que esa antigua administración se ha terminado. Y si bien yo no soy estadounidense, finalmente estas elecciones le conciernen a todo el mundo en distinta medida por la influencia que tiene este país en el resto de economías y sociedades. Lo que sí parece haberle concernido de igual manera a casi todos fueron los ahora famosos memes de Bernie Sanders, quien por su atuendo abrigado y postura retraída durante la inauguración del gabinete Biden-Harris fue tendencia de los creadores y compartidores de memes en las redes sociales, quienes no dudaron en recortarlo y colocarlo en todos los lugares del planeta posible, e incluso me parece algunos fuera del planeta. Si bien hubo momentos profundos y destacables durante la inauguración, esta pequeña escena ha sido quizá la que más se ha viralizado, y por eso quizá sea la más recordada. Este pequeño lapsus humorístico en la política estadounidense trae a colación dos cosas. La primera es, evidentemente, un gran caso de análisis de reproducción de memes, como es un mismo elemento descontextualizado el que se recontextualiza múltiples veces lo que crea el meme. Pero la segunda ya tiene que ver con el significado de este fenómeno en particular. Hay gente que está lista para dejar de pelear en la política y poder tomarse las cosas menos en serio para así poder enfocarse en los problemas reales. Estos memes de Bernie, que esperemos le siga yendo bien como senador, reflejan las ganas de reír de una gran parte de la población mundial frente a un contexto lleno de tantas crisis una detrás de otra. Sin embargo, para que esto suceda, eso quiere decir que la administración actual también tiene que hacer bien su trabajo. Y esto me lleva a mi último punto. Yo no apoyo al 100% a Joe Biden, o sea, técnicamente ni siquiera puedo votar por él, pero igual no soy un seguidor de él o de su filosofía. Puedo apoyarlos a cierto grado para apoyar la gobernabilidad del país y por lo tanto de cierto sector del mundo occidental, pero solo hasta ahí. Y creo que su gabinete puede llegar a cometer errores y dar políticas cerradas para lo que la población, si bien quiere distraerse por un rato, también debería estar atenta luego. Eso ha sido todo por este bloque y ya nos vemos en el siguiente bloque.